¡Suscríbete! ¿En español? En inglés. No le había llegado a Italia. A un background. En la casa de mi manager curándole. No vuelve. ¿Qué es lo que? Happy Colors. Todo lo que en Doggy Fried Chicken, coñazo. Emiliano Vázquez. Vamos para el estudio. ¡Bum! ¡Mándete! ¡Ojor! ¡Ay, sí, Fidelet! ¿Tú aportaste? ¿Qué fue lo que te aportaste, Matatán? Él me dijo a mí, eso no es el alfa. Yo le dije, si es él, te voy a meter dos bufetones. Ahí está. Una apuesta que hicieron, aquí está el alfa. Entonces, ¿tú perdiste? Sí. Hay que darle a la gana. ¿Cuál fue la apuesta? 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 una buena clásica, ya no hay mango, ya no, ya jugo el sapote ahora aquí estoy bebiendo una limonada de piña limonada de piña pero sin alcohol, limonada de piña tú sabes, mira que es rico es delicioso, tú sabes riquísimo el sapote de esta mañana Wellington Q es el campeón un saludo a mi especial para Trump Dominicano a mi locutor y a mi yeh tú sabes que es lo que es, te hago Primo Luca Trump Dominicano, lo mío personal activo con Primo Luca y Wellington Q activo, activo mi gente lo mío personal también oye, es que es lo que es true, 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 true a todas las mujeres que se vayan preparando que nosotros vamos a improvisar vamos para la disco, vamos a controlar con nuestro tema que va a romper y vamos a disfrutar, me quité, me quité ya, 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 me quité ya, 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 te hago Luka tú sabes, papaya, matamos con toda la calle tú sabes, entonces se pere, la música viene por ahí me quité brrrr, 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 br